BBVA obtuvo un resultado atribuido de 1.846 millones de euros en el primer trimestre de 2023, un 39,4% más a tipos de cambio corrientes si lo comparamos con el mismo periodo de 2022 y un 40,5% más a tipos de cambio constantes, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La entidad explica que el resultado se vio impulsado por el buen comportamiento de los ingresos recurrentes, el margen de intereses y las comisiones netas, especialmente en México y España, y el crecimiento de la actividad. Estos resultados incluyen el registro para el ejercicio 2023 del gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito por 225 millones de euros. Seguimos a la cabeza de la Banca Europea en eficiencia y rentabilidad, con un retorno sobre el patrimonio tangible superior al 16%, el más elevado de los últimos 10 años. Además, mantenemos una fuerte posición de liquidez y capital, con un SET1 por encima del 13%. Nuestros sólidos resultados ponen en valor la fortaleza de BBVA en momentos de elevada volatilidad, como los vividos en el primer trimestre. Finalmente, el grupo captó 2,6 millones de nuevos clientes en los tres primeros meses del año, mientras que aumentó un 9,8% el crédito en tasa interanual. De esta forma, el incremento de la actividad crediticia junto a la mejora del diferencial de la clientela explican la evolución del margen de intereses del grupo, que ascendió a 5.642 millones de euros entre enero y marzo, un 43,3% más respecto al mismo periodo del año anterior.